Y nosotros podemos hacer, dentro de lo que es fertilidad, todos los tratamientos que uno desee, todos los tratamientos que están en auge, o sea, desde la fertilización in vitro, la inseminación induterina, tratamientos con óvulos donados, tratamientos con espermas donados, congelación de óvulos en pacientes que necesitan hacer, posponer para el día de mañana una fertilidad futura o pacientes que por algún otro motivo, por algún tipo de enfermedad o algún problema oncológico o que van a recibir quimioterapia o radioterapia, congelar para preservar para el día de mañana sus gametas o también congelar esperma en pacientes que tienen algún problema, como por ejemplo el cáncer de testículo o alguna enfermedad que afecte sus gónadas, para congelar para el día de mañana, descongelar ese semen y usarlo con su pareja para poder tener un niño el día de mañana. Así que hacemos un servicio integral, todo lo que es fertilidad y trabajamos con un equipo multidisciplinario, por supuesto, tanto psicólogos como nutricionistas, bueno, están los bioquímicos, están los embriólogos que son biólogos especializados en embriología, que es la formación de los embriones y aparte en la clínica también damos un servicio integral para todos los pacientes, desde que tenemos otros ginecólogos, otros soptetras, el andrólogo, que es el urólogo especializado en esta especialidad. Antes los pacientes tenían como vergüenza de contar sus patologías o les daba vergüenza ir a la consulta. Hoy cada vez más, bueno, creo que la gente nos vamos abriendo un poco más, nos permitimos ir en búsqueda de nuestros sueños, nuestros deseos y la gente hoy consulta. Y bueno, con ustedes que dan difusión a esto, creo que es algo súper importante. El otro día que hemos estado juntas, hay un montón de pacientes que han venido tras que han escuchado la nota y eso también se hace mucho más visible y la gente también escucha que no solamente son ellos los que tienen el problema, que está lleno. Uno cada siete parejas tiene problemas de fertilidad, o sea que si uno está en un grupo de amigos seguramente alguno está atravesando esto. Y bueno, desterrar esos tabús, ¿no? Sí, sí. Y lo más importante que hoy, bueno, contamos con esta institución donde uno puede respaldarse, donde nosotros la idea es trabajar de primera y aparte la tecnología nos acompaña y no se tiene que movilizar uno a ningún otro lado. Podemos realizar todo en forma integral en este lugar. Gracias. 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 Gracias.